Bienvenidos al canal de YouTube Let's Troll. Hoy hablaremos de una triste noticia ya que Jesús Nolberto Cárdenas Velázquez, mejor conocido como Chuy Montana, este gran compositor de música regional mexicana y corridos tumbados, lamentablemente fue hallado sin vida en la ciudad de Tijuana, en Baja California, México, en la carretera Tijuana-Rosarito del Poblado de La Gloria. Chuy Montana, con 25 años y a muy tempranedad, logró destacar en la industria de la música, tanto en México como en el extranjero. Como sabemos, Chuy Montana era producido por el famoso grupo Fuerza Régida, originarios de San Bernardino, California, Estados Unidos. El gran talento hizo destacar a Chuy Montana desde sus inicios, antes de ser catapultado a la fama, gracias a ser descubierto por el gran compositor Jesús Ortiz Paz, de la agrupación Fuerza Régida. Cuando Chuy Montana cantaba en las calles de la Garita de San Isidro, una de las vías más transitadas del mundo en la frontera de México con los Estados Unidos. Como sabemos, Chuy Montana no pasaba desapercibido con su gran voz, talento e inspiración, ya que Chuy diseñaba y componía su propia música, logrando crear un repertorio de más de 1.800 canciones, en las cuales destacan letras como Polvos de Chanel, Italia, Ramos Buchones, Porte de Scarface, Qué Bendición y una última canción titulada Perdón Mamá, la cual era una clara dedicatoria a su madre. Chuy Montana nos deja un gran legado musical y un claro ejemplo de constancia y pasión por la música regional mexicana. Descanse en paz, Jesús Nolberto Cárdenas Velázquez. Gracias por mirar el vídeo y no olvides suscribirte al canal de YouTube Let's Troll y dar clic en la campana de notificaciones para que recibas todos los nuevos vídeos.